Ninguna práctica alimentaria es universalmente buena para toda la especie humana. Ninguna práctica alimentaria puede ser, de hecho, universalmente buena para toda la especie humana. En esta frase, escondidito ahí, lo que se oculta es justamente, tiene que ver con la estadística, con la epidemiología, etc. Hay algunas prácticas alimentarias que hacen inmediatamente bien y sostenidamente bien a un grupo de los humanos. Pero no hay tal cosa, como vamos a ver dentro de un poquito, no hay tal cosa como la humanidad. La declaración de independencia, la suerte de carta magna dice, all men are equal, todos los hombres son iguales. Ya sé que saben a qué me refiero. Pues no hay tal cosa. De hecho, al contrario, ningún hombre es igual a otro. Somos dentro de la especie, podemos decir, ok, tenemos unas similaridades, pero hay una cosa interesantísima que vamos a ver, es otro de los axiomas, que es la individualidad biológica. Entonces, lo que para algunas personas puede ser extraordinariamente bueno, y hay relatos increíbles, hay gente que te dice, llevo décadas enfermo, empecé una dieta esencialmente basada en tejidos animales, y de pronto hay una regeneración, deje de estar artrítico, deje de estar deprimido, que se yo. Y eso es bueno para ellos, pero yo no puedo generalizar, ok, si es bueno para este grupo, este sector, este subgrupo, este subconjunto, en términos matemáticos, este subconjunto de la especie humana, ok, generalicemos, y vamos a darle a todo el mundo de esta misma dieta. O al revés, hay gente que hace, que se yo, prácticas que son esencialmente basadas en plantas, y las personas dicen, dejé de estar hinchado, dejé de tener, dejé de tener, qué sé yo, niebla mental, dejé de tener, qué sé yo, monilia o lo que fuere, y de pronto puedo dormir por primera vez en siete años, cuando cambié la nutrición, bueno, fantástico, para estas personas, para este subconjunto de la población humana, por un sinnúmero de factores, imposible de describir acá, entonces esta dieta es correcta. Entonces, el axioma número uno es, ninguna práctica alimentaria puede ser universalmente buena para toda la especie humana, y ahí mismo ya se acaba la guerra de las dietas un poco, porque la pregunta entonces sería, no sé si mi dieta es mejor que la tuya, porque es la que nuestros ancestros hacían, y entonces no, porque hemos evolucionado, y cuando la revolución agrícola vino, acá la cosa es, ok, fantástico, ¿a qué grupo pertenezco? ¿Cómo puedo hacer una práctica alimentaria sustentable transgeneracionalmente, lo que ya hemos estado conversando de otras cosas? Saben que una de las medidas más importantes en nutrición humana es, ok, tengo evidencia de que esta práctica alimentaria sostiene la inteligencia, la fertilidad y la potencia física a lo largo de múltiples generaciones, que se conoce como el efecto transgeneracional de la dieta, bueno, esa es una conversación a tener en cuenta importante. Hay algunas novedades de las cuales no se tiene ninguna evidencia de que sean sustentables. Bien, bueno, acá claramente, como les he dicho, hay todo un espectro humano, esto es, hay una cantidad tremenda de variabilidad, esto se conoce como la individualidad bioquímica, y eso es lo que tenemos que tener claro acerca de vastas generalizaciones. Ok, encontré este modo de comer, fantástico, vamos a hacer que todo el mundo lo haga, y lo que pasa con esta campana, esta curva de distribución normal es que a una fracción le voy a hacer bien, a uno lo voy a destrozar y a otro lo voy a acelerar, a uno lo voy a deprimir y a otro lo voy a acelerar. Entonces, en el medio está esa curva de distribución normal donde a una fracción, la primera desviación estándar, para deciros técnicamente, la primera desviación estándar de la población le va a hacer espectacularmente bien, así, suficientemente para convertirlos en extremistas, convertirlos en completamente así, devotos de esa práctica alimentaria. A la segunda desviación estándar, bien, bien, fantástico, bueno, bien, bien. La tercera, va bien, es rico, interesante, voy con la moda, pero ni fun y fan. Y esto es una y otra vez lo que podemos colegir de las investigaciones nutricionales. Bien. Bien.